¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy vengo con lo que es. ¿Qué es el Inter Evo? Vamos con el intro y comenzamos. Inter Evo es una certificación para portátiles con procesadores Inter que indican calidad, rapidez, movilidad y potencia. Los portátiles certificados con Inter Evo podrán presumir de unas características propias de un equipo de alto rendimiento. Pero estando siempre contenidos entre los 12 y las 15.6 pulgadas. Esta es una certificación valida para portátiles que integren procesadores Inter ya que la empresa se ha encargado de diseñar unos estándares. Dejen pasar por equipos que opten a certificarse con Inter Evo. Poco después del lanzamiento de los Intel Core de undécima generación ha surgido esta certificación indicando que los portátiles deben incorporar algunos de estos nuevos procesadores o superiores. De esta manera, los portátiles Inter Evo deben ofrecer como mínimo una determinada característica fijada por Inter para asegurar que el usuario que compre un portátil con Inter Evo esté cubierto de todo tiempo en todos los ámbitos que vienen a cubrir. Los requisitos mínimos para obtener la certificación de Inter Evo son integrar procesadores Inter Tiger Lake. Inicio desde la suspensión en menos de un segundo a nueve horas de autonomía. Carga rápida de 30 minutos. Carga para cuatro horas de autonomía. Tarjeta Wi-Fi 6 de Inter Thunderbolt 4. Refrigeración pasiva o deben incorporar un solo ventilador de máximo 15 milímetros. Resolución Full HD 1920x1080. Pantalla táctil entre 12 y 15.6 pulgadas con marcos reducidos con almacenamiento de 256 en HDMI, 8 GB de RAM, dos micrófonos de 63 dB y altavoces con una sonoridad de 73 dB con cobertura de sonido graves de 353 HZ o menos. Como vemos, los requisitos son estrictos y están bien delimitados. Con tan solo no poder igualar uno de estos requisitos, el portátil no obtendrá certificación Inter Evo. Así que los fabricantes se han dedicado a trabajar estrechamente con Inter con el fin de obtener Inter Evo en sus portátiles ultra pocas, más exclusivos. Algunos ejemplos de su ASUS en Bunker Flip S, el MSI Prestige 14 y los ASER SWITES 3 y SWITES 5. ¿Para qué sirve Inter Evo? Inter Evo sirve para asegurar al usuario que está comprando un portátil con unas determinadas características, siendo estas las descritas anteriormente. Junto con todas estas exigencias, Inter ha desarrollado diversos software para que se consigne adecuadamente a cada portátil con Inter Evo. Por ejemplo, Inter Dynamic Tuning, que se encarga de administrar la energía y evitar problemas de sobrecalentamiento y de ruido. Por lo tanto, la certificación Inter Evo asegura al cliente que está pagando por una portátil tremendamente versátil, rápido, eficaz, de calidad y como una alta autonomía. Las prestaciones que pide Inter a los fabricantes para obtener la certificación tienen la misión principal de ofrecer rendimiento, autonomía y conectividad para todo tipo de usuarios. Pero especialmente para aquellos que trabajen en productividad, edición, ofimática y tareas de estilo. No solo habla nada al respecto al gamer, pues la mayoría de estos portátiles vienen sin tarjeta dedicada y hará uso de la pequeña pero potente IGPU Intel Iris X e integrada en los procesadores Intel de 12ª generación. Otra característica asegura que Inter Evo es la ejecución de hojas de cálculo en menos de 3 segundos, iniciar conferencias de Zoom en menos de 2 segundos o ver los emails enviados en menos de 1 segundo, basándose en la escala de puntuaciones MOS y teniendo que obtener puntuación de 4 o más sobre 5. Para ello, Inter Evo también asegura la limitación de software instalado de serie no pudiendo ser excesivo ya que implicaría retardos que Intel no está dispuesto a permitir bajo certificación. Inter Evo viene a sustituir al Intel Atena, otro programa que es certificar portátiles, pero ahora ha quedado obsoleto, pues ha sido completamente sustituido por el primero, que además es todavía más exigente. Bueno, esto fue todo para que te guste, suscríbete, dale like para si quieres ir haciendo y nos vemos en el próximo video.